Corillo, familia, invitados, amistades, perros, gatos, de todo. Bienvenido al segundo episodio de los Gasevengers. Gasevengers oficialmente, no Gaseengers, que lo dije mal tres veces el primer episodio. Somos los Gasevengers, ¿verdad? Esta es la zona en la que tratamos de grabar este episodio, porque hubo un fluke la otra vez, pero vamos a recapitular más o menos de qué estábamos hablando, sobre todo de toda la vuelta que pasó con DC, so, Zumba y Ander. Pues, de verdad la última vez nos enfocamos más en DC porque soltaron una bombita en esta última semana, bueno, varias bombas, desde la cancelación de Bad Girl, el merch con Discovery de HBO Max y Warner Bros., el juego Gotham Knight, so, vamos a ir tocando esas cositas. Yo creo que lo más importante o el primer shock de la semana fue lo de Bad Girl. Seguro que sí. Una película de 90 millones, 9 de 0. 90 millones. Y la cancelaron, es crachá, este, para afuera no sale. Y la excusa, la razón que dieron es que se quieren enfocar en... en theater, este... Theatrical. Theatrical moments. Y yo como que, ok, pero que es un theatrical moment. Como que para mí iba a ser una película dura, tú ibas a traer de vuelta al Batman OG, Michael Keaton. Era un cast excelente, también estaba J.K. Simmons, o sea, Leslie Grace, que era la Bad Girl. O sea, son personas que son well-known actors y decidieron cancelarla. Y según los directores ya le metió la model a la actuación y el papel le quedó brutal a ella. Dicen que todo quedó súper bien y los directores son dos de los directores que crearon dos de los episodios de Miss Marble. Que yo sé que a ti no te gustó, pero en general fue un buen... Me gustó, me gustó, así. ¿Ahora te gustó? Con ese tono, me gustó. No, no le gustó. Pasable, me gustó. Pero, hermano, es un poquito shocking. Como que yo dije, como que qué va a hacer esta gente. De la nada, cancela aquí. No cancelan a Flash. No cancelan a Flash. Que el pana está por ahí dando bandazos. En volanta, en volanta. En volanta, peleando con gente, secuestrando a niños. Él tuvo una semanita que salió, lo arrestaron como tres veces diferentes en tres países diferentes. Será Flash en vida real porque el pana... En Hawái, de la nada está en Nueva York haciendo algo. Yo no entiendo. Y, madre, era una película de... Iba a ser la segunda, dentro de DC, la segunda película que el main lead era una mujer. Ajá. Y decidieron cancelarla. Y la mierda de esta es que puede que nunca la veamos porque ellos quieren ponerlo como un... Un tax deduction. Que eso básicamente tú no puedes hacer profit de esa película. ¿Y sabes cuánto más o menos ellos reciben ahí? O sea, ¿de cuánto...? Básicamente, pues, yo no soy contable ni nada de eso. Pero yo imagino que esos 90 dólares, pues, no taxean. Esos 90 dólares. Son 90 millones. Son 90 millones, no taxean. Es un tax write-off. Pero, mano, me está el carete porque era una serie que, si conocen la historia de Batgirl, no es un Batman. O sea, no es que los papás se le murieron. No es que... O sea, la Batgirl original es la hija de Commissioner Gordon. Y ella tiene unos storylines brutales. Y ella empieza por su cuenta. Batman no la quiere. Ella lo hace su manera. Es hacker y toda la vuelta. La tipa está dura. Está dura. Está dura. Está dura. Que, mano, en verdad para mí iba a ser algo bien interesante ver cómo podían... Y traer a Michael Keaton. ¿Y viste la foto que salió? Sí. El director soltó una foto que... Yo hablando al público. Sí. Un público. Tenemos a las dos novias y a una perrita y nosotros hablando como si... Y aquí como si estuviéramos en vivo ahí en el trolley. Pues, el director soltó una foto que sale Batgirl y sale Batman. O sea, Michael Keaton, que es el original. En el suit. Sí. Y nada más con esa... Eso para mí es un theatrical scene. Moment. No, y no es por nada. El suit de ella, Violetita, se veía cool. Se veía bien grounded. No lo hicieron. No era CGI. Que eso es lo bueno de Batman. Batman siempre, por lo general, a la diferencia quizás de otros héroes. Ajá. En las películas, él tiene el suit puesto. Sí. Y de verdad que, mano, es una pena. No, y que va a acorde a los cómics también. Para los que son fiebritos de los cómics. Sí, van a acorde. Que siempre dicen, Diablo, le metieron muchos cambios y muchas vueltas. Pues, por lo menos, el suit de ella iba a acorde con los cómics. La cosa es que a mí lo que me impresiona de ellos es que, mano, Flash no la han cancelado. Y después vamos a ver que no la van a cancelar. They're going ahead con Flash. No, sí, ya dijeron que... Ese es como quien dice... El reset. El reset del mundo DC en películas. Sí, oye, y yo desde antes, aquí, pueden preguntarle a Candle, o gente que ya habló de esto. Pero siempre hemos... La predicción es que Flash va a hacer el reset, como han tenido un mogoyo. Ajá. O sea, hemos tenido tres Joker, tres Batman en los últimos seis años. Ajá. Que esta película es perfecta porque lo cool de Flash, de la historia, que viene siendo este Flashpoint. Flashpoint. Es un reseteo que lo hicieron en los cómics. Literalmente los cómics estaban algo, pero después le dijeron, no, vamos a empezar con New 52. Y esto lo que hace es que, como quien dice, reseté el universo por un origin story. Ya Batman es Batman, ya Flash es Flash. O sea, no es que los héroes empiezan desde cero, pero coge todo y lo pone en un main universe. Exactamente. Y yo creo que esto es lo que iban a hacer. Y yo sé que cuando hablamos, este, antiel, que no se grabó el episodio, yo te había dicho que no me tripeaba esto, que yo prefiero todo, pero me puse a pensar, y no tienen que tener todo en el mismo universo. O sea, se están dejando llevar mucho por Marvel. Están siguiendo los pasos de Marvel. Y puede funcionar. Pero tú, oye, como vi el otro día en una entrevista que un tipo dice, mano, ya los viewers de estas películas ya tienen 15 años. Ellos van a entender que no todo va a estar conectado. Marvel lo hace así. Y Marvel se arriesga mucho, porque Marvel, esta película depende de esta última. Sí, definitivamente. Pero Marvel también tiene la ventaja que es como los que invirtieron en, por decir, en McDonald's hace 20 años, 40 años. Empezaron antes de que todo el mundo empezara. Claro. Solo han tenido demasiado tiempo para establecerse. Y tienen fanáticos que yo creo que han entendido que no todas las películas van a ser un hit. Vemos Thor 1 no fue una buena película. Iron Man 2 y Iron Man 3 son basuras de películas. Captain America, la gente no le gustaba la primera, pero al overall, al final, la mejor triología es la de él. Pero yo creo que algo que se puede beneficiar DC que hemos visto, quizás de este receteo, yo dejaría, yo te había dicho que no, que me gustaría que se incluyeran todos los personajes, que el Batman sea este Robert Pattinson. Pero lo cool de esas películas no son tan solo los actores, son los directores. Sí. O sea, el director, Matt Reeves, pudo hacer lo que él creía con la historia y no depende de lo que haga el otro director con otra película, que es algo muy importante. En Marvel, si yo soy un director, yo puedo tener mi estilo de película, pero yo dependo del final product. Yo no puedo hacer lo que yo quiera y a veces se puede perder quizás el excitement de la película. Y yo creo que Joker y The Batman funcionan porque tú puedes, tú le das al director el libre albedrío, como que... Hazlo como tú quieras. Hazlo como tú quieras, con tu visión. Exacto. Y caballo, ¿cuáles son las últimas dos mejores películas que hemos visto de superhéroes? No de DC nada más. Pues esas dos. The Batman y Joker están ahí arriba. Sí, esas dos, esas dos. So, vamos a ver, ¿son cuántos años que dijeron, tenían planificado? Diez años. Y dijeron, literalmente dijeron que se están dejando llevar por Marvel y Disney. Sí, Coutiavo y Kevin Feige. Sí, exacto. Que van a poner un equipo de gente para hacer un orden estratégico para de aquí a diez años soltar por ahí bomba tras bomba. Me gusta porque quiero ver que el Justice League pelee contra el John Justice, contra los Teen Titans, contra el Dark Justice League, que gustaría ver estas cosas, el Dark State, que se une. O sea, me gustaría ver todas estas cosas, pero, mano, dejaría, pensándolo bien ahora, lo hablé con la almohada, me gustaría dejar a este Batman en su universo, al Joker en el del, mano, y la gente va a entender, ya no tiene que estar todo con, no tienes que unir todo en conglomerado. ¿Tú piensas igual o te gustaría que estos estén en el mismo sitio? Pues es que ese Batman y ese Joker son más películas... Drama. Son más drama. No están superhéroes. Sí, no están. De acuerdo, de acuerdo. Tienen superhéroes, pero obviamente, pues, son más dramáticas y más oscuras. A mí me encantaron así. La última Batman es algo que puede pasar súper real. Igual el Joker. O sea, son películas... Tú te pones a ver, cualquier persona, no lo hagan. Se puede disfrutar de Batman. Se puede pintar la cara. O sea, el killer. El tipo no usa nada afuera de este mundo. Usa químicos, usa gases. Y ahora con los influencers que los llevan a los shows, pueden darle un disparo en la cara cualquiera. Ey, yo quiera que no, ¿ok? Yo quiera que no. Pero son películas... No quiero ser realísticas, pero son películas que tú dices, ok, no están en embuste, obviamente. Me puedo identificar más. Exacto, tú puedes decir, ok, puede pasar. Sí. Los 10 años, yo espero que como quiera, yo espero que nos den un Justice League bueno. Me gusta la vuelta de Teen Titans también. Coherencia, pero eso es lo que digo. Porque yo me acabo de acordar. Ellos habían castigado, voy a decir su nombre mal, el esposo de Sofía Vergara. Ah, de Sofía Vergara, este, que va a ser... Deathstroke. Deathstroke, ajá. Joe Magnialo, Joe Magnialo, Joe Magnialo. Algo así. Que ese casting a mí me encantó. Fun fact, esa era en Spider-Man 1, la primera de Tobey Maguire. Ah, él era el bully, ¿verdad? Él era el bully, cara. Tenía como 35 años y era un bully. Ya lo, Memoria Unlocked. Sí, sí, sí. Y como me acuerdo de las cosas, uy, la vida. La vida. Pero sí, este... No, pero para mí, para mí, yo pienso que, que hagan lo de Marble, pero yo creo que Marble también sí empezaron con Origin Stories, pero ya vemos como las películas que salen como Spider-Man no fue un Origin Story. No. O sea, que tú puedes... Sí, sí, no, es verdad, porque fue... Es verdad. Ya tú sabías lo que pasó. Es verdad. ¿Cuántas veces tenemos que ver a un Corvette morir? Ya lo vimos dos veces morir. Igual Batman, cuántas veces... Eso es lo que me gustó de este Batman, que no empezamos con que se le murió el papá. Ajá. Esto es un second year Batman, que eso es tremenda historia. Eso me encantó. Por eso es que yo digo que este quizá sea el mejor Batman. Porque está empezando, lo cogió... Oye, él perdió. En esa película él no ganó. Nacho, cogió bofeta. Cogió bofeta. No, papi, murió gente. O sea, él perdió. Pero me gustaría, por ejemplo, si van a resetear con Flashpoint, generalmente me gustaría que se queden con Ben Affleck. Para mí Ben Affleck es buen Batman, no ha tenido suerte con el screenplay. Papi, que tú me dices a mí que Batman y Superman están peleando. Oye, y las mamás son sagradas. Ambas mamás son sagradas. Esa película fue una mierda. Pero lo que ellos sejan pelear es porque las mamás se llaman igual. Por eso. Es una cosa estúpida, bro. Es una estúpida. En verdad a mí, lo que yo siempre critico de Ben Affleck como Batman, eran las peleas. Yo veía las peleas y yo las veía bien coreografiadas. Estaba grande el panel. ¿Qué? Estaba muy grande. Estaba grande. Oye, como se veía cabrón y tenía el físico de un Batman. Sí, se veía. Y tenía el físico de un Batman como mayor, ya como experimentado. Bello. Ese era el Batman de él, un Batman experimentado. Por eso. Y eso a mí me encanta. Pero yo veía las peleas y yo, papi, puñeta, pero métele o pongan a otra persona. Estaría cool que lo usen él porque él no es malo, pero que no se dejen llevar por el Batman ya más viejo que cuando reseteen, sea un Batman, un Five-Year Batman, algo así. Igual, si empiezan, hermano, que traigan... No hemos tenido un Robin. No, un buen Robin. No lo han... Bueno, no han habido. Ha habido Robin. No han hinteado de Robin, pero como que... Han hinteado y no ha sido bien. Me gustaría que traigan un Robin. Yo pienso que si van a hacerlo los 10 años, que lo hagan, pero que... Que de las primeras cinco películas, que una sea Teen Titans o que sea Batman en Robin y que traigan un Robin, cool. Y lo van a poder hacer porque si tú explicas... Papi, haz una película de tres horas. Ya tuviste que a la gente le gustó el Justice League de tres horas y pico. La gente se lo disfrutó. Nada más, aunque si le quitaban el slow-mo duraba dos horas, pero estuvo buena la película. Pero yo haría una película... Explica todo, receta. Va a pasar esto por esto. En este universo esto. Puedes poner flashbacks y que salgan cosas del Batman del otro universo y dices, ah, no, este universo, identifica, como está haciendo ahora Marvel, y deja ese universo que te funciona. Exactamente. Y sigue con el main timeline y ya. Igualmente no tienen que irse a la misma línea que Marvel, porque son dos atmósferas bien diferentes a lo que es Marvel, que es más como comédico, más... Sí, Marvel se dio para ser más familiar comedia. Y sí siempre se tira más oscuro. O sea, no necesariamente tienes que hacer lo mismo que Marvel. Claro, claro. Y tienes, oye, tienes mejores personajes. Yo no puedo creer como Marvel, con personajes como Iron Man, que era un silly superhero antes de las películas, un personaje como Miss Marvel, que salió los otros días. O sea, que Marvel ha capturado todo sin los X-Men, sin los Fantastic Four y sin Spider-Man, que son las casas más famosas de Marvel, y MCU han podido captar a todo el público. Es cuestión de tú hacerlo, haz un plan, no lo hagas a los Fockets. Oye, y también tienes que darle al director y a los escritores un poquito de libertad, porque eso Marvel lo hace. Es un leech, te voy a dar hasta aquí. Al final me tienes que dar esto porque lo tengo que combinar con esto. Exactamente. Pero hablando también de, con toda esta vuelta de Batman, algo que me gustaría que... Este equipo yo me lo traería para el cine, los que crean los juegos. Claro, claro. De acuerdo. Ey, un aplauso, un aplauso. ¿Y este jueguito que viene ahora? ¿Ya lo compraste? Ya compré este jueguito. Mi novia se está enterando ahora. Le hice un pre-order hace un par de semanas cuando salió, y no compré el más barato, compré el más caro, que me traje todo. Y Adán, ¿se va a lastimar las rodillas esa semana que sale de nuevo, para que haces la casa una semana de nuevo? Yo siempre he dicho que yo, yo no soy el más gamer. Yo siempre pierdo, yo me compré en Warfare y no pude pasar la primera tabla, pero a mí me gustan estos juegos porque tienen ropitas, suits diferentes, y puedes cambiarlo. Chuchería, chuchería. Chuchería. Entonces, este juego, Gotham Knights, va a salir en octubre, y es precisamente, la historia es que Batman se muere, Batman muere. Que hay un cómic, que eso pasa. Que hay un cómic, pero dijeron que no están a la línea con el cómic. No, porque... Es inspirado en... Para que sepan, tú sigues con el jugador, el cómic, él se muere, y quien coge su manto es Dick Grayson. Ajá. Y en otro, Jason Todd. Depende del storyline, pero casi siempre es el que era el Robin, se convierte en Batman. En Batman. Pero aquí es distinto, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ese es el punto de Batman, de Robin, perdón. Es como que el próximo Batman. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, el... El sucesor. No, hay otra palabra. El que viene... Yo sé que es un sucesor. Sí, es el... El heredero, el heredero. Eso es lo que estás buscando. Tampoco es eso, pero... Pero vamos por ahí, pero... Pero sí, pues... Dime de qué del juego, se muere Batman, ¿y qué pasa? En este juego se muere Batman, y entonces, pues, está a cargo los sucesores, que son Nightwing, Robin, Red Hood y Batgirl. Quiero ver cómo hacen lo de Red Hood. Pues lo de Red Hood, no sé si viste los últimos cómics, que salieron, creo que, o lo anunciaron la semana pasada, ¿Sabes qué él se distingue? Porque él era un matón. Él usaba pistolas. Pues ahora las pistolas van a ser con balitas de pele. ¿Eso es bien Batman? Es Batman, es Batman. Pero si el personaje... Su identidad es esa, no sé si se queda así para siempre. Lo que quiero saber es si nos van a explicar, o si va a haber un... Porque muchas veces estos juegos y hasta las películas tienen un cómic pre, para explicarte. Porque Red Hood es malo, en teoría, es un anti-hero. La primera vez que él sale es porque Jason Todd, creo que es Jason Todd de segundo, revive, se convierte en Red Hood, y por eso sabe todos los trucos de Batman y se le hace difícil a Batman. Exacto. Aquí ya estamos viendo que el Red Hood en los suds, el Red Hood va a tener hasta el logo. Sí. Me gustaría... Siempre lo tiene, pero aquí se ve que va a ser... Quiero ver cómo lo integran. ¿Cómo hacen que se convierta ya en bueno? Si es que se da cuenta, puede ser que se arrepiente y ve que Batman murió. Exactamente. Yo creo que esa es la vuelta. Tarea cool porque, oye, Bruce Wayne es bueno con los del... Es un HP, es medio... Es un super HP, pero con algo bueno en la mente, como quien dice en el corazón. Yo pienso que esa es la vuelta. Ellos van a estar ahí como que... Se murió nuestro mentor, vamos a tener que encontrar nosotros mismos y ver cómo... ¿Y todos los suds qué van a hacer? ¿Los tienes todos ya cuando compraste el juego? No, no los tengo todos. ¿Pero y por qué hay tantos suds? Pues, ayer... Ayer no. Hace tres días anunciaron que sacaron 28 suds nuevos. ¿Y en qué? Hay un par de pesos, ¿viste? Papi, sí. Entonces, lo más duro de todo esto es que el equipo del juego mandó a sus artistas, ¿verdad? A buscar en las redes y ver gente que se dedica a hacer... Fan arts. Fan arts. Ah, qué duro. Y hace los suds que como que al estilo de ellos, ¿cómo les gustaría verlos? Y consiguieron artistas de Alemania, de Japón, de China, de todos lados, de Francia. Ah, pues hay otros que parecen medio anime, otros que parecen medio de guerra. Exactamente. Ayer les dijeron, mira, nos gustaría que nos haga un sud. Entonces, todo ese proceso estuvo acompañado de Jim Lee, que tú sabes que es uno de los artistas de cómics legendarios. So, el juego está como que bien... Ah, yo me lo voy a comprar. Bien distribuido, por lo que yo veo. Y, en verdad, tienen unos suds que son inspirados en Batman Beyond. Eso estoy viendo. Hay unos que son más bien como tipo Samurai. Sí. En los de Samurai me encantan, by the way. Hay unos que son como de estilo Warfare, como que se ven como que van para la guerra. Entonces, lo... Voy a llegar hoy a pedirlo. Lo que está a otro nivel de este juego es que, normalmente en los juegos así, tú le cambias el sud, pero el sud ya te trae como unos sets, unos skills. Ok. Un power-up. Entonces, si tú le quieres cambiar el sud, pues tienes que sacrificar los boosts. Aquí no necesariamente. Aquí tú puedes quizás coger los ojitos del otro y la boca de acá. Tú sabes, como que está bien customizable. Y no tienes que perder los boosts. So, eso está fuera de liga. Por lo menos para mí, que eso es lo más que me gusta de todos los juegos. Oye, y una pregunta, ya que es de cuatro, si yo lo compro y yo puedo jugar online contigo, como que podríamos... Sí. La historia está hecha para single player y... Coop. Y Coop. 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 Y Coop. Este, pero sí. Me lo va a comprar. A ver si por el tiempo juega con Adán un juego, porque nunca puede jugar nada a lo que yo juego. Yo pienso que fallaron ahí en no poder hacerlo de cuatro. Aunque no está tan fácil jugar con cuatro personas, pero por lo menos dame un chance. Así se cree en equipo. Tú tienes que ver con el Warzone. Yo digo, aquí, atrás, al frente, ataca, me quedo. Ok. Si yo en ese mundo no, ahí yo fallo. Ah, pero qué duro. Pues entonces DC va en un buen camino. Va en un buen camino. No, y lo bueno de este juego es que los creadores, son los mismos creadores de los de Batman Arkham. La mejor serie de juegos de superhéroes, yo creo. Son unos juegos clásicos de PlayStation y Xbox que salieron hace años. Y realmente son los mejores juegos de superhéroes que he jugado, aparte de Spider-Man. Pero eso es otro cuento, que eso salió el año pasado, hace dos años. Oye, y ya que estoy viendo estos de Ghost of Nights, estaría cool que en las películas de los primeros 10 años se tiren una de estas. Estaría duro. Que empiece en el New 52 sin un Batman. Sí, exacto. Lesionar a Batman, partera a la espalda. Está en coma. Está en coma. Está en coma. Oye, ¿qué películas te gustaría ver? Ya que hemos dicho dos o tres, ¿cuáles te gustaría ver así en los 10 años? En estos 10 años, ¿cómo va a poner cuántas? Bueno, papi, Marvel está soltando tres películas por año. Es demasiado. Cuatro y tres series. Oye, a mí no me molesta la cantidad de gente que se queja. A mí no me molesta porque es igual que los cómics. Oye, no todas te van a gustar, no te van a hacer un paro. Pero, ¿qué te gustaría ver de DC? Como que yo tengo para la idea. De DC, mira, como hemos dicho hoy, me gustaría ver, me encantaría ver Teen Titans. Me encantaría ver un Superman que lo desarrollen bien. Ok. Me encantaría ver Green Lantern. Ok. Ok. Obviamente Wonder Woman, yo lo aprovecharía que tiene a Gal Gadot, que para mí es una Wonder Woman perfecta. Y, pues, haría como, cogería idea de Marvel en ir integrando los personajes, aunque no sea quizás la misma película, pero en el After Credits scene. Que salga. Yo pondría After Credits, pero con sentido. Exactamente. Eso se lo copiaría a Marvel. Porque tú sabes lo que Marvel hace con unos 30 segundos. Ajá. Increíble. Yo, yo, a mí, si hacen Flashpoint, a mí me gustaría que con un... Bueno, me gustaría que con un... No reboot. Con el... La nueva organización que haga un Flashpoint. Pero, bueno, es que yo también Flashpoint la dividiría en dos películas. Eso lo haría yo. Flashpoint tiene tanto para contar. Tú tienes la parte de Thomas Wayne, la parte del futuro. O sea, para mí Flashpoint tú puedes hacer comienzo de Marvel con Avengers. Aprovecha. Definitivamente. Si no quieres hacer treorífico, haz tu parts. La gente lo va a gustar. Pero a mí me gustaría cuando empiecen que me traigan una película de Batman and Robin. Ajá. Me gustaría ver y que el Robin sea Damian Wayne. Pero estaría cool que se llame Batman and Robin pero que no estén juntos. Que sea la historia como hay uno de los muñequitos que Batman se entera que tiene un hijo y pues su misión es rescatar a su hijo y enseñarle los güeyes del true Robin. Me gustaría eso. Exactamente. Y que un after credit sin de eso sea Robin conociendo a los Teen Titans. Bello. Yo tengo Teen Titans. Bello. Sí, porque a todas estas en teoría el Justice League existe. Claro. Ahí, ese Teen Titans puedes traer que en los cómics se va así en los muñequitos a Deathstroke que es el main villain y puedes crear una película o title Deathstroke versus Teen Titans o Teen Titans y que sean los personajes. De ahí de los Teen Titans me gustaría ya que Cyborg siempre lo suben de los Teen Titans al Justice League. Ajá. buscaría una manera integral a Cyborg con alguno del Justice League algún oye, invéntatela no tienes que dejar tirar por cómics cambia. Me gustaría ver Green Lantern pero me gustaría ver la idea que tenían que iba a ir para HBO Max Green Lantern Corp que son todo. Exactamente. Que nos enfoquemos en uno después que nos dejen en la tierra. Ajá. Hal Jordan preferiblemente. ¿Qué más me gustaría ver, hermano? A mí me gustaría si se quieren diferenciar de Marvel a otro nivel a mí me gustaría el Justice League Dark Dark Justice League ahora no me acuerdo cómo es antes o después que eso se enfoca más en lo supernatural. Eso es John Constantine John Constantine, sí. The Swamp Yo creo que ahí está Satana también. Satana Este So, si se quieren ir dark de verdad que se vayan dark y que se vayan con esa vuelta. Pero a mí también yo lo que yo quiero que ellos hagan si tú te das cuenta todas las películas de Marvel aunque tenga el título de uno sale otro superhéroe. Sale otro superhéroe, exacto. Iron Man siempre salía War Machine o Black Widow. Captain America Black Widow, Winter Soldier y The Falcon. Claro. Tú eres lo único que siempre estaba solito excepto en la 3 y la 4 pero en la 1 y la 2 no tenía nadie. Loki pero los dos quieren malo pero los dos quieren malo. Pero Miss Marble van a ver que Captain Marble 2 va a ser Miss Marble y va a ser las 3. En Thor Ragnarok que hagan eso incluye dos tipos. La gente no se va a quejar por eso. La cosa es que tú tienes que hacer un buen storyline y decíete o me voy dark o me voy y mantente en tu línea. Sí. Me acabo de acordar de una película que yo vi hace par de semanas que es el storyline que Supergirl llega al planeta Tierra y le toca a Superman entonces Superman no sabe que esa es su sobrina. Su prima. Su prima, perdón. Su prima. So ahí está como que la vuelta de que espérate, esta tipa es mala, esta tipa es buena. Estaría cool también. A mí me encanta cuando ponen a dos buenos peleas en contra. Pero no comen Batman versus Superman eso es una mierda. Sí, no, eso no. So, en verdad ellos tienen demasiado... ¿Y a ustedes cuáles les gustaría? Porque yo sé que ustedes saben más quizás que nosotros. A ellos les gustaría ver a Ben Affleck como Batman pero sin camisa lo más seguro. A ti. ¿De verdad? Hasta los ganas que sale durmiendo así tirado para atrás. ¿No ha visto Robert Pattinson? No, no la ha visto. No, no, no entremos. Estábamos borrachos. No la captó bien. No la captó bien. Uy, qué feguito. Pero sí, mira, para cerrar este episodio anunciaron la segunda película de Joker. Uf. El Joker de Joaquin Phoenix borico aquí de Cataño. Nació aquí el pana, busquen Wikipedia. Y lo que me gusta es que esta segunda película por si no sabían en público anunciaron ya que va a ser Harley Quinn y Harley Quinn va a ser Lady Gaga. Me encanta el casting. Le va a decir Alejandro el pobre Joker. Él no se llama Joaquin Alejandro. Para el gómico se se llamara Joaquin Alejandro. Joaquin Alejandro. Entonces, el nombre, el título de la película es, quizá lo digo mal, Fully Ado. ¿Verdad? Fully Ado. Algo así. Que significa enfermedad mental compartida por dos personas cercanas. Eso es como que, diablo, espérate. Aquí va a ser una historia cercana de Harley Quinn y Joker. Que son los que son ellos dos locos. Y nunca la hemos visto. Han salido ambos. Yareleto fue una mierda con Michael Robby. Para mí fue un chance desperdiciado tenerla a ella. Pero, yo creo que Lady Gaga ha tenido un buen ron en Hollywood con excepción de House of Gucci que no funcionó. Pero, yo creo que ella puede romper y va a ser musical. Yo espero que no sea un musical a los Les Miserables. Que sea algo más bien filopelícula de Disney. Va a ser un híbrido, sí, sí. Un híbrido. Como La La Land. Sí, yo creo que va a ser, yo creo que ellos van a mostrar la locura de ellos más en las canciones. Ese es mi... Estaría cool. Apúntenla, predicción. Apúntenla por ahí. DC, llámanos. Tenemos ideas. Alejandro, Alejandro. Y para cerrar los otros que vienen también de DC ya que estamos hablando de Blue Beetle. Director puertorriqueño. Sí. Grabada en Puerto Rico mayormente. So, vamos a rezarle a Chubito que no sea un flop. Que no la cancelen. Yo creo que va a romper Blue Beetle. Blue Beetle yo la integraría. También, claro. Team Titans, usa lo que te funciona, úsalo. Lo que no, para el zafacón. Y Blue Beetle tiene un par de historias buenas que pueden romper. Excelentes. So, vamos para encima. Anyway, familia, como siempre... Comenten, díganos cuáles esperan. Exactamente. Díganos si son Team DC o Team Marvel. Esa es buena. Y si son de los dos también, pero escoge uno mejor, ¿me entiendes? Ya yo sé los dos tres soplapotes que son de DC. Ya no son padres. Me dicen que todo es una mierda, pero les gusta Batman vs. Superman. Es que hay que ser bien. Eso sí que no. Eso no te respeto y mala mía. No te respeto. Pero nada, comenten, déjanos saber qué les gustaría escuchar, que hablemos de algo, Zoom Ben sin miedo, que no tenemos miedo. Estamos empezando en el segundo. Vamos para encima. Sí. Así que nada, like, follow, share, subscribe y para adelante. Nos vemos. ¡Ja, ja, ja, ja!